¿Cómo crear su empresa en 7 pasos desde cero desde el área de marketing? Vamos a pensar que crear una empresa es como tener un bebé, como traer un bebé al mundo. Muchas personas dicen, sí, es que mi empresa es mi bebé. ¿Y cómo son los pasos de creación y de llegada de un bebé al mundo? Primero, bueno, vamos a pensar que ahí llegó. Primero, llegó el bebé, ¿qué nombre le vamos a poner a ese muchachito tan bonito que nació, que se parece a nosotros? El nombre es absolutamente importante. Si le ponemos un nombre como, ¿qué nombre le pondríamos? Nabucodonosor, así lo van a llamar todo el tiempo. Y cuando tenga 15 años, tenga la seguridad que se va a vengar de ustedes. Porque esos nombres, perdón, es que se llame Nabucodonosor. Importantísimo el nombre, que sea corto, que sea claro, que sea conciso. Que muy fácil lo recuerden, que tenga una recordación muy, muy fácil. El nombre es algo totalmente importante. No vayan a poner las iniciales de los dueños de la empresa. No se busquen el nombre más gringo del momento. Busquen algo tranquilo, sencillo. Miren los nombres que han tenido éxito. El éxito, Apple, algo corto, concreto. Ojalá que tenga que ver con la empresa. Ojalá que cuando lo nombren, la gente evoque la empresa de alguna forma. Bueno, ya tenemos el bebé, ya tenemos el nombre y ya estuvo el primer paso. Segundo paso, normalmente cuando nace un niño lo que hacen es poner la huella en las clínicas. Ponen los piecitos y eso es una huella. Es algo físico, algo digital que ya queda para que veamos algo del bebé. Y la foto, la primera foto, etc. Esa parte visual, el logo, tenemos que hacer el logo de la empresa. Importante, no podemos andar sin un logo porque no existimos. Toda la recordación se genera en los sentidos. Ya tenemos el nombre que va a ser la parte sonora. Ahora tenemos que es la parte visual. Y la parte visual, obviamente, es el logo. El logo, después hablaremos de cada uno de estos puntos. El logo tiene que ser, les voy adelantando, muy claro también. No puede ser lleno de 50.000 colores. Entre más concreto, más claro y más sencillo, muchísimo mejor. Entonces, llevamos el nombre y el logo. El tercer punto, ya tenemos al niño. Ya pusimos las huellas, hay que vestirlo. Y tenemos que tener en cuenta, si es niña, ¿a qué color lo vestimos? Si es niño, ¿a qué color lo vestimos? Le vamos a poner una bata, una chaqueta, un casco. Luego, hay que ver ese vestuario, hay que ver cómo lo vamos a colocar, cómo se va a mostrar en sociedad. Eso es nuestro manual de marca. Tenemos que hacer un manual de marca donde quede muy claro los colores que vamos a usar, la tipografía que vamos a usar y que siempre, siempre, siempre sea esa la que vamos a usar y de la forma adecuada. De eso depende el posicionamiento que vayamos teniendo. Ya tenemos el cuarto paso. El quinto, ¿dónde vamos a vivir con el bebé? Pues el bebé sale de la clínica y tiene que llegar a algún sitio. La empresa también. Vamos a tener un sitio o físico o un sitio en internet, pero un sitio. Tienen que ubicarnos. Cuando ya estemos en el mercado, cuando estemos contando todas las bellezas que hacemos, tenemos que tener un sitio donde nos encuentren. Entonces, pensemos en eso. Sea sitio físico o sitio en internet, tenemos que ser ubicables. Sexto punto, el mercado. ¿Quién va a visitar el bebé? Ya estamos ahí. Normalmente queremos que lo conozcan, que los vecinos vayan y lo visiten, los amigos. Ese es el mercado. Tenemos que conocer el mercado. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Quién se va a interesar en el producto? Muy importante el mercado. Hablaremos también posteriormente del mercado, que es un tema muy amplio y que hay que tener muy en cuenta cuando vamos a crear una empresa. Y el punto siete, concientirse de que ya nació, de que ya tiene el bebé, de que ya tiene nombre, que ya tiene huella, de que ya tiene el lobo. Ya nació, ya fue, ya creció, ya nació el niño. Entonces, empiece a pensar qué hacer a partir de ahí. Vamos a hacer un recuento de los siete puntos. Uno, el nombre. Dos, el logo. Tres, el manual de marca. Cuatro, dónde se va a ubicar la empresa. Cinco, el mercado. Perdón, seis, el mercado. Y siete, ya fue, láncese. Estos son los primeros puntos que debe tener en cuenta cuando vaya a crear empresa. Vamos a irles contando de aquí en adelante qué sigue cuando ya tenemos la empresa, qué debemos hacer posteriormente, cómo seguir creciendo en el mercado. Pero por hoy estos fueron. Nos vemos en el próximo programa de Rescate Empresarial. Bye.